El baúl de Sebastián, aparta hoy la ropa de tus niños y sácalo, el 20 de diciembre presenta Una de las ligas que ha tenido crecimiento en los últimos años es sin duda el fútbol femenil Poco a poco ha tenido mayor aceptación en la comunidad deportiva Por años se ha visto jugar, tanto en el fútbol rápido como en el zóquer A niñas que desean practicar este deporte en sus diferentes modalidades ¿Cuál es su nombre? Yaslena Yelen Jiménez Bojorquez ¿Tuyo? Dana Carelli Félix Wittimea Merina Sujebol Van Flores Ailinda Yene Félix Wittimea Andrea Melisandra de Mesina ¿Y el equipo cómo se llama? ¡Está en soccer! A ver, ¿qué me pueden decir del equipo de estar? Está bueno, está muy... Está muy entretenido Pues en verdad es muy bonito tener muchas amistades Y poder compartir Y poder compartir Y pues nos divertimos mucho en el fútbol ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué les gusta el fútbol? Porque... porque sí Porque es interesante Porque es interesante y es nuestra pasión Ok, ¿y qué les dicen a los que no les gusta que las niñas jueguen fútbol? Que vengan a ver los partidos para que se jueguen Que no conocen para que no les gustan y para que se diviertan Que vean la importancia que no nomás los hombres pueden jugar fútbol Que también las niñas podemos jugar fútbol Si no lo conocen nos invitamos a verlos porque es muy chido, en verdad ¿En el torneo cómo van? Bien El rival más difícil pues a nosotros que se nos ha hecho es refinadora Ok, en el soccer En el soccer Está bien padre y pues muchos quieren jugar porque es su pasión ¿Y invitarías a las niñas a jugar? Sí, que se vengan Se van a acoplar muy rápido La goleadora es Carelli Y pues yo he metido un gol nada más en el infantil Nomás he metido un gol hasta ahorita Y ahorita es como entretenimiento ¿Sueñan con hacer algo en el fútbol? ¿Llegar a más lejos? Sí, soñamos llegar pues hasta México Al estadio Azteca, ¿verdad? ¿Y el maestro? ¿Cómo las trata el maestro? Pues nos trata bien, es chivo ¿No hay razón? A veces, a veces ¿Y en la escuela cómo van? Bien ¿Bien? ¿Qué es bien? ¿Ocho, nueve, dieces? Nueves y dieces ¿Dónde estás estudiando? En la escuela primaria Benito Juárez ¿Y si te exigen que vayas bien en la escuela para poder venir a jugar? Sí, a veces A veces me castigan con eso ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo se están desarrollando en el torneo? Pues muy bien porque antes de que empezaran los torneos Empezamos muy mal perdiendo y así Ya después el profe nos empezó a enseñar más y más Y ya hemos progresado más en los partidos Y pues hemos ganado y no perdemos tantos goles como antes ¿Y el equipo Star cómo se ve? ¿Cómo se siente? Pues muy bien, son muy chilas todas Saco Saco muchas curas con ellas Oye, mi hija, ¿qué piensas del fútbol de mujeres? ¿Cómo lo ves? Pues bien, porque a muchas mujeres les gusta jugar fútbol y para no aburrirse y así ¿Qué le dices a los que no les gusta ver jugar fútbol a las niñas? Pues que vengan a verlo si no lo han visto Porque la neta es muy chilo Se entretiene uno viéndolo Porque pues hay unos que se caen O los goles que meten se alegran mucho y empiezan a gritar ¿Y a las niñas invitarías a las niñas a jugar fútbol? Sí, ya hemos invitado a varias y sí han venido a jugar y así Han surgido nuevos equipos y con ellos también más promotores Aunque también cada vez son más Las féminas que buscan en el balompié una actividad con disciplina Y no solo como un pasatiempo El equipo Star Soccer del maestro David Y tiene varias categorías que participan en la liga femenil local ¿Cómo nació esta? Bueno, esta es una historia un poquito larga De unos interprimarias Me invitaron a entrenar a estas niñas que iban a participar en la etapa estatal Y ya pues a los papás les gustó la manera de que las entrenaba Y cómo se estaban preparando Y les llamó la atención que si podíamos formar un equipo para participar en la liga local Y de ahí ya empezaste con el grupo Y está abierta la invitación al público en general A las niñas a que puedan venir a aprender a jugar fútbol Sí, pues de hecho esto es invitación abierta Empezamos con una sola categoría Niñas 2003-2004 Y poco a poco ya tengo alrededor de dos años y medio con estas niñas Y se ha conjuntado un grupo más grande Y ya estamos participando en dos categorías Lo que es la categoría infantil Que hay niñas 2006-2007 y menores Y la juvenil que siguen estando las niñas 2003-2004 con las que empecé Y las 2005 también Igual pues invitación abierta Además niñas que se integren a cualquier equipo Aquí en Star Soccer están las puertas abiertas Para la que quiera venir a aprender un poquito más sobre el fútbol ¿Cómo ves, David, ahora que tú estás muy involucrado aquí en el fútbol? ¿Cómo ves obviamente ahora el fútbol femenil? Bueno, pues aquí en Nogales ha sido un salto gigantesco que ha dado el fútbol femenil Ya que pues siendo una liga muy joven y chica Ha tenido logros importantes a nivel estatal Y algunos a nivel nacional por parte de clubes femeniles Que han ido a participar fuera del estado Y en la cuestión de ahora sí de las niñas ¿Hay talento? ¿Hay niñas que sí puedan llegar a hacer algo importante? Sí, pues siempre con una buena guía por parte de los papás Y de entrenadores que las preparen correctamente Pueden llegar a lograr algo por medio del fútbol Y claro que en la liga, en diferentes equipos Incluyendo al mío Hay niñas con mucho talento, con muchas ganas Que llegaron aquí a integrarse al fútbol Han empezado a desarrollarse un poco y crecer futbolísticamente Cada vez son más aceptadas cuando juegan en equipos varoniles Sin embargo, sigue existiendo de algún modo la discriminación Aunque ahora ya como liga se enfrentan a otro tipo de problemas En sí ya hay un poquito de mayor aceptación Pero sí sigue habiendo algo de miedo por parte de algunos papás O a veces me ha tocado en experiencias personales salir a participar en estatales Que los maestros no le dan permiso Porque son niñas que ya no deben de participar en lo que es el fútbol Pero yo creo que ya ha habido más conciencia de que el deporte es para cualquiera El que le interese, el deporte está disponible para ellos Y ha habido aceptación Y en cuanto aquí a nivel local Pues también ha habido algunas trabas en la cuestión de las instalaciones Tenemos pocos espacios para entrenar a nivel general Pero con mayor razón las femeniles Invitar ahorita, pues el torneo está algo avanzado Pero invitar a cualquier niña que esté interesada en formar parte de un equipo de fútbol femenil Que se acerquen Sabemos como bien dijiste que hay niñas participando en las ligas mixtas En la liga infantil juvenil Que participan junto con niños Pues también que vengan y se integren a un equipo completamente femenil No tiene nada de malo Y de hecho no hay ninguna contradicción en que estén en una liga infantil juvenil mixta Y que también estén en la liga femenil Pueden participar en las dos sin ningún inconveniente Y además aquí sería el desarrollo personal en lo que sería poder formar parte de una selección femenil Es el fútbol femenil una opción más para las jóvenes que buscan sobresalir en el deporte Y con ello obtener becas para sus estudios En Nogales existen diferentes clubes En donde pueden asistir para aprender y desarrollarse En el deporte más popular del mundo El baúl de Sebastián Con lo mejor de la ropa infantil en ambos Nogales Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!